...enfermo, asqueroso, no sé qué otras cosas más. Y mira, por el horario, me limito. Muchas veces hemos hablado de esto, Sol. Sí. Muchas veces hemos hablado de esto. Hoy nosotros vimos una publicación que se hizo viral de una persona que siguió a una... Bueno, a Carla, que la tenemos en línea. Primero la vamos a saludar y después vamos a conversar con ella. Carla, Mauro y Sol te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Mauro. ¿Cómo estás? Bien, Carla. Te molestamos justamente por lo que pasó, ¿no? Hoy a la mañana, que saliste a andar en bici, hoy a la mañana por el parque de la ciudad, y un enfermo, porque no es otra cosa, Carla, te seguía. Contanos un poquito. Mira, Mauro, nunca me di cuenta que me iba a pasar lo que me pasó y quizás lo hice público para mis amigos. No pensé que se iba a hacer viral, pero bueno, para prevenir, ¿viste? Porque me sentí muy mal. No te explico la situación, pero... Bueno, gracias a Dios fue algo que me dejó tranquila el poder volver a mi casa. Pero en ese momento no tuve ayuda de nadie, ¿me entiendes? Porque no puedo haber explicado si... No te puedo explicar si puede haber sucedido otra cosa, ¿me entiendes? Yo iba por la circunvalación. Y cuando crucé el mirador del parque de la ciudad, o sea, para seguir como quien va a Velasco. Claro. Este auto me pasó muy cerquita de la bici, y bueno, yo iba con mis auriculares en mi mundo, mucho no le di pelota. Me pareció raro cuando iba llegando al E-Park, un poco más arriba, que estaba parado sobre la banquina, ¿viste? Sí. Y bueno, cuando iba... Carla, disculpame que te corte. Para vos, hasta ahí, todo normal. Un auto más. Para mí era todo normal, nunca me imaginé. Cuando yo iba por el lado del auto, pasándolo, él sacó la mano como por la ventanilla. Entonces yo me asusté y me di vuelta para decirle, no sé, qué te pasa, algo, ¿viste? Y bueno, cuando miro, estaba masturbándose. Y bueno, yo de los nervios seguí de largo, no atiné a sacarle la foto, pero después digo, tengo que hacer algo, o sea, tengo que sacarle la foto, pero no había nadie, eran las 8 de la mañana. 8 de la mañana. ¿Me entiendes? No había nadie, o sea, era muy poquita gente la que estaba en el parque. Para esa zona no había mucha gente, no pasaban auto, entonces yo me asusté, le dije, ¿qué hago? Sigo, me vuelvo, los filmo, ¿me entiendes? Y de los nervios lo único que pude es sacar esa foto, pero no son claras. Tampoco sé, yo le miraba que él movía la boca, pero no sé qué me decía porque iba con los auriculares, ¿me entiendes? Entonces. ¿Carla estaba solo este sujeto? Estaba solo, sí. Sí, lo único que yo recuerdo que era un auto gris, video polarizado, él era fobusto, no era ni flaco ni gordo, era grandote, test blanca, no sé, cuando yo llamé al 911, creo que dije la patente 931, no me acuerdo muy bien, pero era de las patentes nuevas, con letras. Sí. Y bueno, cuando vi que más adelante había una construcción, me fui rápido en la bici, como para ver que había gente, y bueno, y ahí, pero en ningún momento él hizo por, yo digo, este me va a tirar el auto encima, no sé, o me va a seguir algo. No, él siguió haciendo sus necesidades. Como si nada. Yo me di vuelta, como si nada, como si nada. Si no pasó nada. Cuando yo me di vuelta a sacarle la foto más allá de media cuadra, me hacía cambio de luces. O sea, un enfermo que, voy a juzgar que a lo mejor estás acostumbrado a decir estas cosas, por eso no siente miedo. Se tomó todo su tiempo para hacer lo que tenías. O no se sintió nervioso, que lo descubriste. Claro, no se sintió nervioso en ningún momento, porque yo para sacar la foto me bajé de la bici, o sea, no me bajé de la bici, sino que me paré para darme vuelta. Sí. Y ahí me hizo cambio de luces, ¿me entendés? Entonces no, digo, bueno, no sé, capaz que, como le saco la foto, se viene y tira el auto encima, no sé, no sé cómo podría haber reaccionado, ¿me entendés? Y yo de mis nervios, porque nunca me esperé que me pase eso. No, imagínate, a ver, imagínate que te pase eso. Ahí estamos viendo el posteo, te agradezco, Dieguito. Estamos viendo tu posteo, ¿no? La verdad, sinceramente, que te pase eso a las 8 de la mañana. Un enfermo así, a lo mejor estás acostumbrado. ¿Habrá estado ebrio o drogado? ¿Estaba con lentes? ¿Vos le pudiste ver la cara? Le pude ver la cara, pero no tenía nada, no tenía nada. Estaba enfurecido en su necesidad. Sinceramente, vuelvo a repetir, un enfermo que a lo mejor está acostumbrado a ir por esa zona, ¿no? Me escribieron dos chicas, Mauro, que le pasó lo mismo, similares, características, y también traté de preguntarle si se acordaban la patente, algo, y me dijeron que no, que les pasó lo mismo, de los mismos nervios, no supieron qué hacer, ¿me entendés? Porque está bien, la gente juzga, te dice, ¿por qué no le sacaste bien la patente? ¿Por qué no lo filmaste? Pero hay que estar en el momento, yo no sé qué él hubiese hecho, ¿me entendés? No puedo estar en su cabeza. Cualquiera te puede decir, nosotros te lo podemos decir acá en el piso, o el que está viendo el canal 11, ¿por qué no le sacaste a la patente, una foto a la patente? Hay que estar en ese momento de mirar al tipo, encima el tipo no tiene miedo, no tiene vergüenza, nada, sigue, continúa como si nada. Le sacó una foto y el tipo siguió en los suyos, como si no le hubiera pasado nada, como si no estuviera sacado. Es un momento que colapsás, es un momento que los nervios te bloquean. Aparte, es como dice ella, no sabés si puede reaccionar el tipo y tirarle el auto encima. También lo pensás, claro. No, no sabés, aparte ella va en bici, a las 8 de la mañana. Yo no tenía nada más que mi celular, no tenía nada más que mi celular, o sea que no me podía defender con nada. A ver, no te puedes defender con nada y mirás a la vuelta, no hay nadie. Nadie, 8 de la mañana, nadie. No hay nadie. A ver, mirás a la vuelta, estás sola, estás sola, no tenés nada con que defenderte y no sabés con qué te va a presentar este tipo. ¿Qué te va a presentar? Si ya de por sí estamos viendo que es un enfermo. Es un enfermo. ¿Cómo puede reaccionar, no? Él lo está haciendo, para él es normal. Por eso no se asusta, por eso no tiene miedo, porque es un enfermo. Encima dos chicas que te escribieron, Carla, y que también aparentemente hay similitudes. Una me dijo que fue a la tarde y otra me dijo que fue plena siesta, pero en el mismo lugar, o sea, llegando a Lloyd, las mismas características del auto. Si bien una me dijo que no se acordaba de cómo era él, pero para mí esta persona no era una persona mayor, o sea, era alguien entre 30 y 35, no era como para decirte un, no sé, un anciano, ¿entendés? O un adolescente. O un adolescente, sí. Y solo, siempre solo en las dos chicas. Solo, sí, solo. Carla, ¿había personal de la policía en el parque, como para que vos te acercaras a realizar tu... Mira, cuando bajé, que bajé muy asustada, ahí llame a 911 y bueno, miraba en el parque, pero en el parque solo estaban las personas que limpian el parque. Ahí estamos viendo la foto. Estamos viendo un auto de color gris, ¿no? Las fotos que subiste a tu posteo, Carla, son las fotos que le sacaste vos. Sí. Era un Logan. Y después el auto se fue con dirección a como quien se va a la terminal de colectivos. No, a la San Francisco. A la San Francisco. A la San Francisco, porque iba por la circunvalación, iba subiendo, fecha. Te hago una pregunta. ¿El auto comenzó a levantar velocidad o tranquilo? No, pasó muy fuerte. Cuando fue, arrancó y pasó muy fuerte, porque cuando yo le saco la foto de costado, yo ya estaba subiendo a la construcción en donde se veía obrero. Y entonces ahí es como que parece que le dio miedo y pasó muy fuerte. Entonces, por eso no pudo sacar bien la foto. Ahora mira si te tira el auto y todo. La verdad, un hecho, ¿cómo no te vas a poner? ¿Cómo no te vas a bloquear con los nervios? Carla, termina ese hecho, se va en el auto. ¿Cómo seguiste vos? ¿Te quedaste en el lugar? ¿Buscaste ayuda? No, yo bajé. Bajé ciega porque digo, capaz que da la vuelta. No sabía si iba a volver. ¿Me entendés? Así que bajé rápido al parque. Y bueno, ahí llamé a mi casa y avisando que volvía. Lo que me había pasado con las dudas, ¿viste? Porque no sabía. La policía, o sea, bien, gracias. La verdad, si son tres las chicas que ya comentaron, aparte hay similitud. No estamos hablando de autos diferentes, de sujetos diferentes. Hay una similitud de tres chicas que lo contaron. Supongo que a partir de ahora, este auto se va a buscar. Yo sé que hay muchos, Logan. ¿Sabes qué pasa también? Hay que ver si hicieron denuncia. Porque si no hay una denuncia planteada contra esto, yo no sé hasta qué punto la policía pueda tomar carta en el asunto y estar ahí, ¿no? No, sí, eso, la verdad que lo entiendo, entrevistarlo, decir qué hace en el lugar, porque solo en el parque de la ciudad... O hacer presencia, aunque sea la policía en el parque de la ciudad, estar atento a los autos que pasan. Si están diciendo que ha pasado ahora a las ocho de la mañana, ha pasado a la tarde, ha pasado a la noche, es señal de que la persona esta, este enfermo, anda rondando cada dos por tres, en cualquier horario, ¿no? En cualquier horario. Y por lo menos tenemos una foto clara de lo que es el vehículo. No la patente, pero es una foto clara del vehículo. Para posterior. Exactamente. Las chicas que andan a la mañana, a la siesta, a la tarde, ¿no? Niños, hay un montón. En el parque de la ciudad hay mucha gente. Aparte, Carla dijo que es un Logan, ¿no? Un Logan gris. Sí, sí, un Logan gris. Carla, yo sé que lo contás más allá de lo que te pasó, ¿no? Pero para que otras personas se enteren de lo que está pasando en lo que es el parque de la ciudad. Ahora en el parque de la ciudad, a lo mejor en otro lado también pasa. Y queremos saber todos nosotros. Entonces, esto es lo que está pasando y vos lo quisiste contar a través de redes sociales para que tengan cuidado. Sí, porque esa zona no transita mucha gente. Viste que todos van hasta el parque y siempre quedan ahí en el parque. Solamente los ciclistas van para ese lado y ya me pasó varias veces que iba sola. Pero bueno, nunca esperé que me pase esto. Te agradecemos por el contacto, Carla. Nosotros vamos a estar en contacto para ver si ojalá, primero que lo pillen a este enfermo. Segundo, que no te vuelva a pasar a vos y a nadie, a ninguna persona, porque hay niños también. Hay chicas que van enfermo como estos, se lo ven no solo en el parque de la ciudad, sino en todos lados. Te agradecemos por haberlo contado en tus redes sociales. Nosotros queremos colaborar con eso para los que nos están viendo a través de Canal 11 y por la 96.9, los que nos están escuchando. Carla, ¿algún mensaje para el que te está escuchando y a veces va al parque de la ciudad? Que se cuiden y traten de no ir sola a cierto horario. Ahora, bueno, mira, me pasó que iba a la siesta, a la tarde, a la noche, no es seguro ninguno porque te cuidas. De que te lloven y ahora de esto, ¿entendés? Nada más, que se cuiden y traten de si van sola a llevar algo para poder defenderse. Ese quiso ser mi mensaje. Te agradecemos mucho por el contacto, Carla. Dale, Mauro, que tengas una buena tarde, gracias a vos. Igual para vos. Saludos a todos. Igual para vos. Carla Rivero, justamente lo que nos estaba contando, lo que a ella le pasó, para que no vuelva a pasar, no solo a ella, sino a nadie, que le pase con tipos enfermos así. Tipos enfermos así hay en todos lados, no solo en el parque de la ciudad, en todos lados, en una plazoleta. En plena avenida. En plena avenida. Pasa en todos lados. Y con esto, con Sol, venimos hablando del año pasado nosotros. Sí. Venimos hablando del año pasado. Gracias. 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 Gracias.